Número uno, Dios mío, no puedo creer, después de tantos años y luego de pronto, ¡pam! Así es esto, siempre pasa, se empieza aquí y luego, ¡pam! Es como una bala, ¿lo ves? Y ahí dijo, ese día es muy listo, ¿sabes? Se sabe muy bien su ritmo de cumbia, además de poner funk y un poco de disco, junta todo eso y luego tú cantas, ¿cómo sabes? Y tú con la guitarra el sabor a heavy metal. Sin problema. ¿Sabes? Estaba pensando, jamás te he visto bailar. ¿Te gusta, Cris? ¿Bailar? Ah, claro, sí, me pongo zapatos, chaqueta blancos y bailo como yo otra vuelta, Cris. Ah, sí, pues vamos a bailar esto, a bailar. Estaba jugando. Vamos, Cris, ay, quiero que bailes, bailemos, porque ya los muchachos se van a caer bien. Tú empezaste, tú no empezaste. Bien, nos detendremos un poco, como en cinco minutos más. Ahora sí que nos va. Me tocaba ya y dispararon. Ah. Tú haces bien. Hay hueso. ¿Sí? Me golpeaste. Perdón, no lo siento. Vamos, este ritmo de cumbia. Usted se ha visto bailar. Este es el ritmo de cumbia. Este es el ritmo de cumbia, pero mejor comerlo. Espera, no creo que debamos hacer eso. También creo lo mismo. Esto es el ritmo. Perdónenme ¿Ya se fue? Sí ¿Crees que dirá algo? No lo creo